Vamos rápidamente con entretenimiento para finalizar una nota interesante que por lo menos ha llenado de esperanza a mucha gente y en torno al cantante Bon Jovi o John Bon Jovi. El cantante mientras filmaba un video musical salvó a una mujer de saltar de un puente en Nashville, Tennessee. El artista se acercó a la mujer de 62 años en el puente peatonal John Shaghen Taylor y se inclinó sobre la barandilla antes de levantarla para ponerla a salvo y abrazarla. El departamento de policía de Nashville se manifestó tras el heroico acto. Un agradecimiento a John Bon Jovi y su equipo por ayudar a una mujer en Nashville en el puente peatonal Shaghen Taylor. El martes por la noche agregaron y agregaron Bon Jovi ayudó a persuadirla para que bajara de la cornisa sobre el río Cumberland para ponerse a salvo. Y bueno, además es decir que John Bon Jovi es un crack por todas las letras y nos deja precisamente ese mensaje heroico con un acto que ha sido muy replicado. Pero siendo bastante honesto faltaba vigencia o faltaba enterarnos de cosas de John Bon Jovi no es de pronto la más agradable en ese sentido. Porque bueno, igual uno no puede omitir que estábamos hablando de un posible acto suicida. Pero independiente de eso, puedes decir que se ha llevado muchísimos aplausos y que sigue siendo un multipaso por todo lo alto con acciones como esa. Y pues seguramente esto yo entiendo, no quiero que se malinterprete este comentario, pero pues da un contexto aún más atractivo de cara a ese estreno, de ese video musical que pues está próximo de estrenar. Nashville, un lugar donde es muy conocido por Aníbal Godoy, que es parte de nuestra selección y que pues ha militado también en la MLS. De verdad que Bon Jovi esto se lo lleva a catapultar, es la parte de ser humano, el tener esa, quitarse automáticamente cualquier etiqueta y más que nada velar en ese momento por salvaguardar la vida de esta persona. De verdad que eso es de aplaudir y que pues hoy estemos hablando de un titular positivo y no lamentable en este caso. Bueno, en redes sociales hemos encontrado muchísimos comentarios respecto a esto. Algunos mencionan pues que aplauden el acto de Bon Jovi al realizar esto, evitar que una persona pues se quitara la vida. Otros dicen, bueno, es que pareciera que esto fue algo montado. Esto también se presta para pensar que forma parte de ese marketing de cara al lanzamiento de su nuevo sencillo, de su nuevo álbum. De verdad que muchas cosas han surgido luego de esto. Ojalá pues que sí se trate de algo positivo, porque no me cae de duda que tanto él como cualquier otra persona que estuviese pasando por ese lugar va a impedir que alguien se lance de ese puente. Y de verdad que ojalá y que realicen más actos como este.